Si quiero quedar bien con ustedes, les voy a decir sí, claro que sí, México es una maravilla. Ok, pues esta no va a ser mi respuesta. ¿Y por qué, doña Voilá? Hay varias razones en realidad. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. En realidad les digo eso, pero somos el mismo día del primer video que vieron. Hoy les tengo un nuevo video y ya saben qué es. Hoy es la segunda parte de las preguntas y respuestas. Para los que no han visto la primera parte de este video, les dejo aquí en la cajita de descripción el link para que lo vayan a ver antes de ver este video. Ya después regresan, ¿vale? Y pues nada, seguimos con el video. Alejandro López me pregunta, ¿sabes bailar salsa, cumbia y banda? Primero no sabía que la banda se bailaba, yo nada más canto cuando hay banda y para el resto pues no. La verdad es que no, o sea, yo soy un palo ahí en medio y no soy nada sensual ni nada de eso. Wendy Martínez me pregunta, ¿por qué le pusiste doña Voilá a tu canal? Entre paréntesis, doña en México se usa para las mujeres mayores de edad o para marcar respeto a la mujer. Ok, pues a mí me gusta esta idea de que sea para marcar respeto a una mujer, porque siento que todas las mujeres nos merecemos respeto, tengamos 20 años o 70. Entonces, pues eso me parece muy buena idea. ¿Y por qué doña Voilá? Hay varias razones en realidad. Le puse Voilá porque para mí Voilá es una palabra universal, casi casi, porque no hay traducción en español. Y yo creo que se entiende claramente que es francés, entonces pues yo quería darle como este toque francés a mi canal, obviamente porque soy francesa. Y doña pues es una palabra que me gusta porque como dices, Wendy, siento que atrae mucho eso del respeto. Aparte de que se me hacía chistoso de que yo tuviera 24 años y me pusiera doña. Y aparte así, eso es un plus de que mi perrita hermosa se llama Dona y la amo demasiado. Ya la han visto en mi video de chiles más o menos, o sea, no se la he presentado. De hecho, lo tengo que hacer, pero ella se llama Dona y dije Doña, no sé, me gustó así. Siguiente pregunta es de Zingep1. ¿Qué es lo que más te gusta de ti y lo que menos te agrada de ti? Besos. Besos Zingep1. Bueno, esta pregunta de qué es lo que más me gusta de mí ya les contesté. Les voy a decir qué es lo que menos me gusta de mí. Y sin ninguna duda diría que la impaciencia. Soy la persona más desesperada, impaciente del mundo y yo puedo llegar a desesperar a la gente. O sea, si yo tengo algo en mente, quiero que se haga ya y me desespero si no se hace. Eso la verdad sí es un defecto muy grande y es mi mayor defecto sin duda. Y es algo que hasta a mí me desespera. Pero bueno, pues... Julián Suárez me pregunta. ¿Qué extrañas de la CDMX? ¿Y qué es lo que más odiabas de la CDMX? Ok, eso es muy fácil. Pregunta facilísima. Definitivamente lo que más extraño de la CDMX es su clima. Amo el clima de la CDMX. Es súper templado, súper agradable. Me encanta el clima de la CDMX. Y la verdad es que no me gusta para nada el clima de Mérida. Pues todo el tiempo está haciendo calor y la verdad es que a mí no me gusta mucho el calor. Entonces lo que más extraño de la CDMX es el clima. ¿Y qué es lo que más odiaba? ¿Qué creen? La verdad, ¿qué creen? Pues el tráfico. No me gustaba para nada el tráfico. Yo creo que a nadie le gusta. Pero la verdad es que a mí me estaba afectando demasiado, demasiado. Una pregunta de Cuenta Google Arteaga. Me dice, ¿puedes imitar acentos de otros países hispanos? ¿Hispanos? ¿Hispanos? No. No. Pues soy malísima para imitar acentos. Y eso es muy raro porque cuando lo piensas, pues sí estoy imitando el acento mexicano. Entonces uno podría pensar que soy buena para eso. Pero así, acento de un país donde nunca haya vivido y así, no. No, la verdad soy muy mala y mejor ni siquiera lo hago porque, ¿por qué no? ¿En Francia hay acentos o todos se escuchan igual? No, sí, claro, hay acentos y son muy diferentes. Por ejemplo, en el norte de Francia tienen un acento, como les digo, soy malísima para imitar acentos. Pero, por ejemplo, pronuncian las A como un poco O, como en lugar de decir SALU, van a decir SOLU. Malísimo. O sea, de verdad no, ni siquiera, mejor no. Olvídense de esto. Solo quédense con que sí. Sí, hay acentos diferentes. Ok, y esta va a ser la última pregunta. ¿Por qué última? La última pregunta. Y me la hace G. Santayoff. ¿Recomendarías a cualquier extranjero vivir en México y por qué? Si quiero quedar bien con ustedes, les voy a decir, sí, claro que sí, México es una maravilla. Ta-ta-ti, ta-ta-ta. Ok, pues esta no va a ser mi respuesta porque soy sincera y así soy. Y no voy a mentir nada más para caer bien, aunque no les guste a ciertas personas. Y les voy a decir por qué diría que no. Pero eso es en general, no solo en México, sino que en general no recomiendo a cualquier persona salirse de su país para vivir en un país extranjero. Porque muchas veces te lo venden como que es una maravilla y ¡ay, qué vida más chida! Y yo vivo en un país que no es mío y bla 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 y bla bla bla. Ok, hay personas que se pueden adaptar muy bien y acostumbrar muy bien a su nuevo país. Pero también hay que pensar que eso de extrañar a su país de origen puede llegar a ser un sentimiento muy fuerte. Yo cuando estoy mucho tiempo sin ir a Francia, sí extraño y extraño demasiado. Y yo he hablado con varias personas que viven en países diferentes, por ejemplo con mexicanos que viven en Estados Unidos. Y es lo mismo. Al final a veces extrañas mucho a tu país y eso te puede crear un malestar que de verdad pues no está padre. Entonces, si les recomendaría a todos que vinieran a vivir a México, si es lo que quieren, claro que sí. Pero que sí piensen bien que es un cambio de vida radical. Entonces, pues es una decisión que se tiene que pensar bien, no como yo le hice. Pero obviamente México tiene mucho para ofrecer, pero no por eso recomendaría a cualquiera hacerlo. Igual como les podría decir a mexicanos, y yo sé que hay muchos que me ven y que se quieren ir a vivir a Francia o me preguntan consejos para irse a vivir a Francia, etc. Piénsenselo bien, vayan varias veces de vacaciones, vean si de verdad les gusta eso y se imaginan vivir en un país que no es suyo toda su vida. Pues ya amigos, ahora sí creo que ya terminamos. Perdón, perdón, perdón por hablar tanto. Yo les dije al principio del video que es algo que me encanta. Si dura mucho el video, pues lo siento mucho. Y muchas gracias a los que me vieron hasta el final. También les quiero decir gracias a todas las personas que me hicieron preguntas. De verdad, me han llegado demasiadas. No me esperaba eso. Y me gustó eso de incluirlos a ustedes en mis videos. Entonces, justo se me ocurrió algo. A partir de hoy me gustaría instaurar una nueva dinámica aquí en mi canal. Lo que se me ocurre es que al final de cada video voy a seleccionar tres suscriptores del día. Es decir, cuando yo publique un video me tienen que poner en los comentarios yo quiero ser suscriptor del día. Y al final de cada video, pues yo voy a seleccionar tres suscriptores del día y les voy a mandar saludos en mi video. Entonces, les invito a que desde hoy me pongan en los comentarios si ustedes quieren ser suscriptor del día para que en el próximo video les mande saludos. Y otra vez les repito, si no he contestado su pregunta hoy, lo siento mucho, pero todavía me pueden hacer sus preguntas en los comentarios para que les conteste en otro video. Pues nada amigos, ahora sí termina el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Les invito a que se suscriban a mi canal, que le den like, que hagan todo lo que tienen que hacer para apoyarme. Ya lo saben. Y pues nada, nos vemos en un próximo video. Bye. Chau.